Estas son las 5 noticias más increíbles señores, intentan contra la vida de Ramón Tolentino Según dice Alofoque señores, se estaba intentando un plan para intentar contra la vida de Ramón Tolentino Señores, vamos a ver este vídeo, quédate en este vídeo, comparte y dale like para que te interese toda la noticia Vamos a ver un vídeo, un audio de Alofoque explicando todo sobre el asunto Alofoque Santiago Matías ha informado este miércoles que se descubrió un plan para atentar contra la vida del periodista Ramón Tolentino Pero esto se impidió gracias a la organización de inteligencia Tolentino intentaron asesinarlo en estos días Y los organismos de inteligencia del país lo... Determinaron Sí, lo... Qué bueno Boicotearon eso, él no estuvo en esto en el radio ayer Oigan esta Ah, coño Primicia es Él no estuvo ayer porque lo jalaron, porque él se acogió el caso de... De la guaya De la guaya Para él se lo cogió Que cayó otro, un lío Él se lo cogió para él Y ahí, en ese caso, van como seis muertes Hay un lío No, hay once Mierda, loco Entonces, en ese entorno Y él se lo ha jugado el loco con nombre, con vaina, entregado Que eso es periodismo A nivel de ciencia Eso es periodismo Eso es periodismo Eso es periodismo Entonces, estos habladores de mierda de Instagram Los Chedi, los Manolo Hagan eso No lo van a hacer nunca Ya vienen ustedes, señores Que este caso de la guaya es bastante peligroso Parece que hay gente muy poderosa Y muy controvertidas Pero Ramón Tolentino no lo para nadie, señores Porque este sigue denunciando caso tras caso Sin importar si intentaron o no con su vida Oiga la nueva denuncia que dejó Ramón Tolentino Sobre un profesor acusado de pedofilia Que sigue cobrando su sueldo de 70 mil pesos, señores En el programa Esto no es radio de Alofoque El periodista Ramón Tolentino denunció Que un profesor acusado de pedofilia En una escuela de La Gima, Abajo La Vega Continúa cobrando un salario del Ministerio de Educación Sin ninguna consecuencia Según Tolentino El maestro Jacinto Peña Flores Acusado por estudiante De... Está trabajando en el liceo Carlos Manuel Medina Cruz de La Vega Con un sueldo de 70 mil pesos, señores ¿Qué opinan, señores, de esto? ¿Qué opinan de esta denuncia? Ramón Tolentino no lo para nadie Él sigue denunciando y denunciando A que intenten Contra la vida de él ¿Qué opinan de esta denuncia? ¡Gracias!